Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la falta! Estamos con Abel Puglia, quien nos va a ayudar con información acerca del idioma quichua. Disculpe, ¿para usted qué es el idioma quichua y qué representa en la cultura zaraguro? Compañeros jóvenes han visitado la provincia de Loja, comunidad hígra. Aquí para nosotros, para ahorita un poquito está valorado nuestro idioma, pero más antes, parte de esos mestizos a nosotros han maltratado diciendo que no hablan en este idioma, pero este idioma casi está ya por perdido, pero bueno, algo hay que acordarlos. Para mí no es ni tan bueno ni tan malo para llegar a conocer, para hacer conocer a la gente que desde atrás, pues sí es bueno también comprender y aprender este idioma quichua, compañeros. ¿Dentro de su familia quién más practica el idioma quichua? Aquí dentro de nuestra familia de esta casa, pues este tiempo los chicos, por eso yo acabo de decir que en el idioma español, más hemos dedicado a hablar, 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 salen diferentes lugares, migraciones, van por otro lado. Este idioma está ya perdido, por mis hijos está perdido. Solamente aquí nosotros entendemos los que estamos de edad como siendo mi mujer, yo, y bueno mis chicos sí saben un poco a poco, pero no a lo fondo. ¿Usted cree que los jóvenes saraguros tienen el dominio de la lengua quichua? Hablando de, en general de saraguro. ¿Dominio? Sí, si dominan el idioma quichua, si lo practican, si lo hablan. Ah ya, gracias también, sí, sí. Bueno, para dominar este idioma quichua, pero también tienen que saber poner parte y practicarse para aprender. Y si no es así también, pues nada es el ciento por ciento, tal vez unos tantos por ciento. Si han de hablar, pero tanto por ciento, tal vez no han de estar hablando bien. Yo por lo menos les digo así, porque ya está muy cambiado en este tiempo. La mayoría practican español. Sí, español. ¿Usted qué considera que se debería hacer para que practiquen el idioma quichua? Para practicar el idioma quichua, pues quisieramos hablar desde mis vecinos más viejitos, de conjunto más mayores que mío. Bueno, de allí para aprender a conocer las cosas, tal vez te, tal vez yo también estoy bien, tal vez te por ahí quedando para hablar, porque yo también, pues no soy tan tan viejo, porque más antes, a nosotros, a los profesores que eran educadores mestizos, pues a nosotros no nos querían que hablen en idioma quichua. Y de ahí nosotros hemos dado la baja y hemos más aprendido castellano. Bueno, y eso también dice que nosotros no hablamos legítimamente castellano, sino que hablamos aquí, pues, decimos nosotros en Riverado. Una parte bien, otra parte mal. Pero bueno, yo por mí, pues, yo con la gente que más están de atrás, yo sí puedo seguir practicando más, pero hasta que yo lo sé, pues, bueno, yo lo sé, pero además tal vez no sé todo, todo, pero eso les acompaño la disculpa. ¿En la escuela de esa comunidad se practica la lengua quichua o se enseña la lengua quichua? Aquí en esta comunidad, sí debe ser. De las compadres se llaman escuelas bilingües, porque bilingüe tiene que llevar, tiene que velar por el idioma quichua. Tiene que estar aprendiendo, porque yo también no he ido a la aula, no sé, pero tiene que ser así. Eso no tiene que ser votado, porque para él somos indígenas y para él son profesores bilingües. Buenas noches, estudiantes. Mi nombre es Rosa Medina. Soy de aquí, de la comunidad de Jera, del Tantón, Saraguru. Bueno, tenemos algunas dudas, algunas preguntas acerca de lo que es la lengua quichua. Por ejemplo, ¿qué representa la lengua quichua tanto en la cultura indígena, Saraguru? ¿Qué representa? Bueno, el idioma quichua lo que representa es nuestra identidad, nuestra cultura, se podría decir, pero se está perdiendo también. Hoy en día es muy poco. Hablamos también el idioma quichua. Pero mejor sea por, ¿qué sería? Desmarginaciones, yo diría, como de mi papá. Mi papá, mi mamá hablan bastante del idioma quichua. Pero ellos de pequeños hablaban bastante. Cuando ellos querían relacionarse con otras personas, han sufrido bastante. Aparte de usted, ¿cuántas personas hablan quichua en su familia? Toda la familia nosotros hablamos. El idioma quichua, mi papá, mi mamá. ¿Cree usted que los jóvenes araburos tienen dominio de la lengua quichua? Bueno, todos. Bueno, unos pocos, sí. En algunas escuelas, colegios, se han dado el material, ¿cómo le diría?, clases de quichua. ¿En la escuela enseñan esta lengua también? ¿Como alguna materia o como algún...? Sí, en las escuelas sí han dado clases de quichua. Pero yo diría, como se me hizo la primera pregunta, que si todos hablan quichua. No todos hablan el idioma quichua. Muchos, quizás, por lo que... ya se han perdido. Este... eso. Ya no... no todos, pero unos se entienden. Otros fue, este... ¿cómo le diría? Otros... hablamos, pero pocos. ¿Qué considera usted que se debería hacer para mantener el idioma quichua, ya sea en niños, jóvenes, o incluso hasta los propios adultos? Bueno, yo diría, más bien, ni esto de... ¿cómo sería? De trabajar, cuanto sean los docentes también, de trabajar con los niños. Desde educación inicial, desde la familia, también trabajar con los papás, motivarles a ellos, porque nuestro idioma es muy importante. De acuerdo a los profesores, no todos los profesores también motivan. Hay unos también... muy poco me acuerdo que... más bien me discriminaba siendo profesora. Pero hay otros profesores, mil respetos. Nos decían que ellos también están estudiando el idioma quichua. Que nuestra cultura es algo bueno, todo lo nuestro. A nosotros, como estudiantes encaminados hacia la docencia, ¿qué nos recomendaría para aprender y también para ayudar a que esta lengua se mantenga y permanezca intacta desde su lengua original? Porque ya vemos que mucho se ha... mucho se ha venido como una combinación del castellano y del quichua. Entonces, nosotros, como estudiantes, ¿qué nos recomendaría para nosotros también apoyar y reflexionar sobre mantener estas lenguas? Claro, muy buena la pregunta. Es muy bueno que ustedes practiquen. Así como les decía, la práctica y el idioma quichua se aprenden así. Quizás los juegos en quichua, adivinanzas en quichua. Y yo he trabajado eso con los mestizos que... y aprendían cuando tienen interés, cuando tienen... Más bien ellos ganaban nosotros. Yo me acuerdo en el Bernardo, en el colegio Bernardo Valdiviez, había un muchacho que había encontrado en el periódico, así en frase, en quichua. Yo sabía estar yendo y venía corriendo. Ya traducía algunas palabras y otras palabras no entendía. Dice, ¿esto qué significa Rosita? Y yo ni lo pasaba a ver. Y después comenzó a dar clases de quichua. Y donde quiera decía él que ya podía hablar en quichua. Entonces es más la práctica y el interés. Y también ustedes como docentes sería muy bueno también más practicar, hablar con quienes hablamos mismo el idioma quichua. Mi punto de vista es también que no se debería pasar solo de los libros. Porque a veces, yo me he dado cuenta en las escuelitas, muchos profesores de nosotros, nuestra cultura misma, se basan más en los libros. A veces en los libros está mal escrito. Entonces a los niños, en cambio de, por decir de aquí de Jera, vaya un niño y aprende, aunque no hable, pero ya sabe qué significa tal palabra. Ataipa, por decir. Entonces en el libro que está unificado, está escrito, ya decir, Ataipa. Otra palabra puede ser. Entonces, ¿el niño qué va a ser? La profesora va a decir ser. Entonces, si es Ataipa o Aipa, estoy diciendo al mismo animal. Es muy importante también hablar con las personas que sabemos. Entonces tenemos algunos dialectos. Realmente muy interesante y muy bonito también este, como dice usted, venir, acercarse a las comunidades para conocer más. Porque de eso se trata, conocer las realidades de las personas que viven en las comunidades. Muchas gracias por su colaboración. Ya, pero seguieron visitando acá las comunidades, algunas abuelitas. Ahí depende de ustedes que vengan y sigan viniendo. Muchas gracias. 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 Gracias.